Plata, nosotros somos pobres, por esa razón, ¿cómo nos van a estar tratando de esa manera? ¿No toman en serio esos casos? No están tomando en serio, hasta incluso también, yo no tengo pruebas, pero sí he visto que hasta les he encontrado a los fiscales de Chupaca tomando gaseosa. Y eso, ahí, por ejemplo, con lo que yo tengo, mi implicado estaban tomando gaseosa, y eso no puede ser, pero ¿cómo los fiscales van a estar ahí con la persona que yo tengo problemas, van a estar tomando gaseosa? No descansarán hasta que los fiscales de Chupaca sean removidos de sus casos. Nuevamente, familiares de litigantes se movilizaron, pero esta vez en el Ministerio Público del Tambo, en Huancayo, exigiéndose sanciones o en otro de los casos, revisen sus procesos, que aseguran están siendo parcializados. ICN, Cadena Noticias, se trasladó hasta los exteriores del Ministerio Público, o precisamente en estos instantes, viene realizando una protesta a un grupo de pobladores. ¿Usted de qué parte está viviendo, señora? Yo también tengo, de Chambará. De Chambará. ¿Qué es lo que ha pasado en su caso? Sí, yo también tengo un oficio de mi hijita, y el juez, los documentos no los pasa, la Fiscalía de Huancayo lo tiene ahí en carpeta los documentos, y no hay cuándo, va a demorar la sentencia un mes, un mes, y no hay cuándo salen los papeles, nada. ¿Cuál es el fiscal que ya está llevando su caso? El fiscal, su nombre me he olvidado, de Chupaca es el fiscal, pero... ¿Conmigo de Chupaca? Sí, pero él la ha pagado y todo, por favor, el papá de mi hija sale, yo soy analfabeta, no sé leer, y por eso se aprovecha su papá de mi hija, la ha pagado el dinero y la ha aventado, y yo no tengo dinero para hacer la justicia, pero estoy con mi abogada, estoy. ¿Eso le mortifica a usted? A mi hijita también se la había querido raptar un sábado, se la había sacado a Tantapampa, y su papá quería llevarse raptando, y le dijo a mi hija, le ha amenazado, o sea, si es que no, si es que te vas conmigo para cerro, yo ando a tu mamá a la cárcel, ya le había dicho. Y mi hijita ya se había ido, ha venido llorando, mamá, mi papá me ha dicho, vámonos a cerro, y a tu mamá nos vamos a ir a la cárcel, y le había dicho a mi hijita, mi hijita llorando, ha venido a mi casa. A las siete de la noche. ¿Cuántos años tiene su hijo? Durante su protesta llegaron más denuncias de queja en contra de los fiscales de Chupaca. He hecho una justicia a nosotros allá en Chongos, y cuando llegó a la fiscal, a manos de la fiscalía, realmente la fiscal la confabuló ahí. Quiero realmente que haga justicia, pues realmente, no sé, hasta dónde, hasta dónde se está llegando. Creo que nuestra justicia peruana está demasiado, muy mal, ¿no? Procesos de cinco años, dos años y otros de meses que hasta la fecha no logran la justicia tan anhelada. Los protestantes aseguraron que de no ser escuchados por las autoridades irán a la ciudad de Lima.